Estos días lo he sido yo, y no quieres estar, no te gustó Dije tanto sin pensar, sin pensar que decía Si está bien, pues muy bien, si está mal, pues muy mal, quito acá Y en locura, ¿qué podría yo decir? Si al final, todos se apartan de mí Les estoy ardiendo, en mi llanto me quemo Quiero nada, nada más que a mí, y yo tengo este cielo Me estoy caciando, ya sé que me ha pasado Me estoy debiluando, otra vez más Y tú nunca vas a pegar, para mí eso es la más Y por eso nunca me despide A pegar, otra vez más Otra vez más Lo hecho, hecho es nada Ya nada va a cambiar Debería de avanzar, pero te diría igual Y es como si toda mi vida luchara por mi autocontrol Y cuando tú me olvidas que se sintió Se sintió conocido, no fue ese yo ¡Suscríbete al canal! Pero nadie pudo escucharme Brincarme, no apartarme Y ver el ciclo El ciclo de abuso El ciclo de abuso Estaría siendo En mi yo no me quemo Quiero nada, nada más que a mí Y yo tengo el pensero Me estoy castigando Dios, ¿qué me ha pasado? Me estoy derrubando Otra vez más Y tú nunca volverás Para mí eso está mal Y por eso nunca me te pides Me estoy castigando Dios, ¿qué me ha pasado? Me estoy derrubando Otra vez más Y tú nunca volverás Para mí eso está mal Y por eso nunca me te pides Fernández ¡Oh, bien, voy! ¡Otra vez más!